Greta tiene 5 años y quiere llegar a la Luna. De mayor se convierte en la primera mujer que pisa el satélite. Un sueño cumplido gracias a la ilusión, pero sobre todo... ...al trasplante de hígado que recibió cuando era pequeña. El sueño de Greta es un cuento, editado por el Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...para explicar a los niños la importancia de donar órganos. El sueño de Greta transmite el mensaje de que todo es posible... ...y de que un niño trasplantado pueda llegar a conseguir una vida normal... ...y conseguir aquello que se proponga, como por ejemplo ser astronauta. Normalizar la donación de órganos y los trasplantes es el objetivo de este relato... ...a través también de un audiolibro y una treintena de ilustraciones... ...para adecuar al lenguaje de los niños este mensaje de ilusión y esperanza. Realmente los dibujos lo que pretendía es que llegaran a los niños... ...que fueran llamativos, que la gama cromática fuera eso con colores intensos... ...y que fuera simpático. Un cuento de fantasía e ilusión para todos los niños... ...pero pensado muy especialmente para aquellos que se encuentran hospitalizados... ...y necesitan un trasplante. El niño se comprende más lo que le está ocurriendo en su cuerpo... ...ve lo importante que es el recibir ese tratamiento... ...y además de conciencia de qué importante es para el resto de los niños... ...este tipo de donaciones. Y para llegar hasta todos ellos... ...la Fundación A3 Media ha convertido el sueño de Greta... ...en una animación que emite en Fan3... ...un canal de televisión diseñado específicamente... ...para los niños ingresados en hospitales de toda España.